Josh Blakeslee empezó en el mundo de la música en 1992, cuando ayudaba a un grupo de padres del colegio donde trabajaba. Durante ese tiempo fue testigo de cómo sus alumnos empezaban a conocer a Jesús. Para ayudarlos comenzó a hacer música. En 2003 lanzó su primer álbum en solitario, Inmerso. En él incluyó canciones originales inspiradas sobre todo en sus experiencias. La música de Josh Blakeslee ha influido en otros cantantes católicos como Sarah Kroger, la joven promesa del pop estadounidense. Vosotros sois la luz es el último disco de este compositor católico. Su canción Grateful ha sido un éxito y en ella agradece todo lo que tiene. En ella canta Jesús en esta vida y en la próxima gracias, un mensaje sencillo pero directo que ha ayudado a muchos a llegar hasta Dios.